Bueno, nosotros estamos acá justo por esa solicitud de los vecinos, aparte de los comerciantes, quienes estaban preocupados por una información que se les vertió en torno a la remodelación del mismo mercado. Creo que cualquier administración y ellos mismos están conscientes que una remodelación y una modernización siempre va en favor de sus propios negocios y en favor de todos sus clientes o los usuarios del mercado. La administración municipal piensa igual, pero creo que todo el tema de modernización en torno a este mercado y a cualquier mercado debe contar siempre con la anuencia, el conocimiento y las cuestiones claras de los dirigentes de cada una de estas entidades. Por lo tanto, nuestro objetivo el día de hoy, en presencia con algunos funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, es procurar llevarnos ese mensaje de que en qué estado se encuentra de infraestructura del mercado, cómo están los servicios, cómo están los servicios higiénicos, si realmente los clientes están contentos con el servicio que se les brinda, conocer cuál es la performance que juega la actual administración de este mercado y finalmente escuchar a los comerciantes en sus quejas, porque la idea es que la administración municipal reciba toda esa información y desazón que pueda haber en cada uno de ellos y poder transformarlo en una respuesta que solucione los inconvenientes existentes. Fue factible porque técnicamente los ingenieros desestimaron ese proyecto, lo cual ha sido denegado lo que los regidores en esa época, pusieron en la época del señor Castillo. Entonces, por eso es que nosotros estamos buscando que mejorar nuestro mercado, pero con el apoyo siempre de la autoridad, para que... Usted tiene conocimiento de la ordenanza 072, que es una ordenanza que no nos permite desarrollarnos, nos limita bastante. Entonces, no podemos hacer mejoras dentro del puesto sin que haya una autorización de parte de la autoridad municipal. Entonces, ese es perjudicial para nosotros. Como yo en varias oportunidades, al mismo finado, doctor Andrade, que nos permitía conversar con él, le dije en varias oportunidades, le dije, doctor, esa ordenanza está mal. Hay que modificar esa ordenanza porque no nos permite desarrollar al comerciante. Bueno, a nosotros nos preocupa que lamentablemente hay normas que, en vez de ayudar, perjudican. La 072 ya es una ordenanza desfasada, desde el año 94 y, como ustedes bien saben, ya hasta la Ley Orgánica de Municipalidades, hasta el Código Civil ha cambiado. Pero esa ordenanza está vigente. Está vigente, ¿no? Se necesita, por lo menos, hacer algunos cambios. Asimismo, también se ha dado una norma, es un acuerdo de consejo número 187. Este acuerdo también es lesivo hacia el comerciante, en la cual están exigiendo los señores funcionarios de la División de Mercados, que los comerciantes firmen contratos. No obstante que nosotros hemos hablado con los señores diciendo que esos contratos, que lo ha hecho la gestión de Castañeda, ellos lo usan como un instrumento para poder presionar a los comerciantes para que firmen contratos. ¿Y qué es este acuerdo del consejo? Es un contrato que dura dos años y que lamentablemente no es automática, sino que es de ambas partes. Basta que la municipalidad diga, yo ya no te renuevo y los comerciantes se van a la calle. Además, nosotros hemos exigido a la municipalidad, no solamente a esta gestión, sino a las anteriores gestiones, que se haga el empadronamiento general, que se actualicen los datos, que se insere quienes están trabajando dentro del mercado. Pero sin embargo, el año 2004 se hizo una mal hecha, con datos totalmente malos. Entonces, ellos están trabajando sobre una base que no es la real. Ya esta gestión tiene año y medio y hasta el día de hoy no se hace un empadronamiento. Todas las personas de la municipalidad de Lima, nuestro principal objetivo es el hecho que se trabaje en las mejores condiciones y que se brinde el mejor servicio. Creo que acá nadie trata de generar ningún tipo de obstrucción en lo absoluto. Lo que se busca es que este mercado cada día sea mejor. Yo agradezco a los amigos el haber mencionado a nuestro presidente fundador del partido, que es el otro bebé con quien este mercado se creó, pero a través del tiempo ha ido indudablemente experimentando la gestión de diferentes autoridades y al momento actual, y se ha llegado al momento actual en el que sí es importante que se leen soluciones a los problemas existentes. Yo creo que están en todo el derecho de hacer los reclamos del caso y de la administración de darle una solución a los problemas. Acabamos de conversar con el señor regidor de que nosotros no hemos sido prácticamente partícipes del proyecto que se está elaborando, que se ha elaborado. Incluso existe un informe ya en la municipalidad que le hace la gerencia al gerente general, donde le dice que ya los comerciantes estamos de acuerdo, pero de acuerdo en nada, nunca.